Radio Federal punto com punto ar Muy buenos días, bienvenidos a este reporte federal del día jueves 20 de agosto, hoy día mundial de las papas fritas y en qué país se inventó la papa frita se lo contamos al final de este reporte federal a mi lado del señor Juan Manuel Robledo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo anda? Buen día Marcelo Herrera, gusto saludarte a vos y a todo nuestro público, 9.49 de la mañana en este momento me asomo a la ventana, la temperatura es de 4 grados, ha caído helada y la máxima para hoy 13, el Servicio Meteorológico Nacional dice que fue el día más frío, la mañana más fría de este invierno, la máxima como decíamos 13 grados y ya comenzamos la lectura de las portadas de los principales periódicos de nuestro país, tenemos que pasar al diario regional de Pilar que en su versión digital tienen como principal noticia en la parte superior en Pilar marchan pidiendo justicia por Facundo Astudillo Castro, el partido obrero convoca una movilización en la plaza 12 de octubre, tendrá lugar a las 16, también habrá marchas en Plaza de Mayo y Bahía Blanca. Otra noticia, reporte diario, hubo 5 fallecidos y 156 nuevos casos de COVID-19 en Pilar, la cantidad de víctimas fatales asciende a 46 y ya son 2.840 los contagios en el distrito, con 144 recuperados en las altas totales ascienden a 2.233. Y la última noticia, recuerdan la masacre de Fátima en forma virtual, propone seguir leyendo, esto va a ser 19.30, desde el municipio y desde Cultura han preparado algunas actividades 100% artísticas para rememorar esta fecha de recordación importante para tomar conciencia, así titula el diario regional de Pilar en su versión digital en este jueves 20 de agosto. Bueno, muy bien, pasamos al periódico Crónica, que nos cuenta en la parte superior, secuestran 4 millones de vacunas vencidas, compradas durante el gobierno de Macri, con la foto del técnico de boca ruso preocupado por los positivos, tapa boca, dice Crónica, a menos de un mes del regreso de la Libertadores, se encendieron las alarmas en el CNS, Iván Marconi, Walter Bou y el juvenil Agustín Lastra tienen coronavirus, Lisandro López, Salvio y Reynoso también debieron ser aislados por compartir el grupo de entrenamiento, mañana el plantel se hará nuevos testeos, en uno de sus márgenes, nos cuenta Crónica, ex-tumbero youtuber quiere ir al cantando de Tinelli, dice que armó banda de cumbia y cuenta que sus experiencias a través de las rejas con Monzón Barreda y Robredo Puch, Eduardo Feynman tiene COVID-19, el periodista lo confirmó a través de su cuenta de Twitter, sentió un poco de afonía a la mañana, explicó, tiene leves síntomas, habría más ajustes, aumento de la nafta empuja a la inflación, las otras compañías se sumaron a la subida de YPF, en la ciudad de Buenos Aires llegó el aumento a un 5%, y por último, reapertura de comercios y tensión en 11, la policía les incautó la mercadería y detuvieron a tres vendedores, mañana vuelven a la actividad en la avenida Avellaneda, incidentes con manteros, anuncia Crónica. Pasamos a Alderio Clarín. Sí, que a las 9.53 tiene la parte superior, máquina alemana Bayer a puro gol, derrotó 3 a 0 al Lyon y el domingo enfrenta al PSG en la superfinal de la Champions League. Otra noticia, tres argentinos a bordo de una serie española, Eduardo Blanco, Nico Franchella y Noelia Castaño en alta mar. Tema del día, para la oposición solo se trata de maquillaje, reforma judicial, buscan tentar a los gobernadores con cambios en el proyecto. Nota el editor Héctor Gambini, Cristina Celera, el presidente sigue a Marx. En el margen, después del banderazo, respuesta del presidente a la marcha. No nos van a doblegar los que gritan, dijo el presidente Alberto Fernández. Otra noticia, que se lo ve al presidente de Brasil junto a Scioli, piezas en el tablero, Scioli mueve un peón de ajedrez en el ayer, que ayer le reganó a Bolsonaro. Scioli y la misión de encarrilar la relación con Bolsonaro y con Brasil. Al margen, crisis y renuncia, por diferencias con el ministro Trota. Su vice, Puigros, se fue de educación. En la parte inferior, un trama de misiones. Piden eutanasia para un hijo con parálisis cerebral. Y la última, el personaje, Jorge Ríos, me convirtieron en un animal la foto del jubilado de Quilmes que mató a uno de los ladrones que lo asaltaron. Vive con miedo y no puede dormir. Estos son los títulos de Clarín de este jueves 20 de agosto. Muy bien, muy rápidamente pasamos por la capital de Rosario, que dice, se recuperó el 80% de quienes fueron tratados con plasma en la provincia. En uno de los márgenes también uno de los titulares alertan por los efectos sobre la salud del humo de las islas, del que venimos hablando ya hace varias semanas. YPF hizo apunte y se generalizó el aumento de la nafta y el gasoil. Bien, página 12, dice, jugando con el tema, estoy vencida porque Macri me hizo así. En medio de la discusión sobre las posibles vacunas contra el coronavirus, el Ministerio de Salud descubrió ya vencidas 2 millones de dosis de vacunas antigripales y 600.000 de la triple que los ministros macristas Lemus y Rubinstein nunca distribuyeron, dice página 12. Por último, el periódico deportivo Olé. Los tanques son finalistas, dice en la parte superior. Bayer le ganó 3 a 0 al Lyon, como dijo acá mi compañero recién. River, por la Copa del Independiente, hará de local en la Casa del Diablo. Koeman, nuevo DT del Barcelona, dice, hay que hablar con Messi. El holandés dijo que al mejor del mundo lo quiero en mi equipo y no en el contrario. Y como foto principal, el equipo de Boca Juniors entrenando. Dice, el enemigo invisible. Tres con COVID, los tres aislados. Otros tres aislados. Posible foco en la pensión. La gente pide cuidar de los riesgos a ruso. Olé. Te cuenta qué pasa si esto se da en plena copa. Alerta, Boca. Bueno, estos son los titulares de los principales periódicos de nuestro país. Para comunicarse con nosotros, 11, 22, 65, 30, 30. 11, 22, 65, 30, 30. Cualquier tipo de sugerencia. En el video, el día que les traigo hoy, dicen que los perros se parecen a sus dueños. En este caso, este gato quiere parecerse a su dueña. Trata de imitar lo mismo que hace. En este caso, lo titulé Garritas. Así se vislumbra en este video que he traído. A las 9 y 57, temperatura 4 grados. Cielo totalmente despejado. Un cielo azul. Máxima para hoy, 13. La mínima para mañana, 2. Máxima, 17. Y la máxima temperatura que va a estar en ascenso hasta el fin de semana, que vamos a tener temperaturas cercanas a los 23, 24 grados. Después, para la semana que viene, vienen lluvias. Pero eso es tema para más adelante, Marce. Lindo momento. Anoche pasamos en el Save on Floor con India Arribadero. Le mandamos un gran saludo. La verdad que un momento de distensión. El Save on Floor, todos los miércoles a las 22, nos hace pasar un grato momento. Sí, señor. Hemos disfrutado. Usted me prometió que me iba a contar por qué es el Día de la Papa Frita. ¿Dónde se creó? Cuénteme antes de irnos. Bueno, hoy se celebra el Día Mundial de las Papas Fritas. Un alimento cuya invención se disputan franceses y belgas. Así que entre Francia y Bélgica, ahí está el país que ha inventado este rico alimento. Perfecto. Hoy, también en el efemérides, tenemos que en el 65 nacía Fabián Gómez. ¿Sabe quién es Fabián Gómez? Piñón Fijo. Piñón Fijo, claro. Payaso y animador de televisión. En 1976 se celebra también un aniversario de la masacre de Fátima, como bien lo anticipábamos en las portadas de algunos de los diarios. Sobre un camino de tierra cercano al ramal Pilar de la ruta Panamericana aparecieron los cadáveres dinamitados de 20 varones y 10 mujeres, todos jóvenes que habían estado detenidos en un centro clandestino de la Policía Federal durante la dictadura. Bueno, esto creo por hoy, ¿no? Nos vamos, sí. A las 9 y 59, casi puntuales. En marzo, un placer, como siempre, compartir el reporte federal. Mañana viernes, gracias a Dios. Mañana es viernes, se termina la semana y por ahí tenemos sorpresas para el fin de semana. Estuvimos hablando, no vamos a adelantar nada. Cualquier cosa lo contamos mañana. Cómo no. Yo tengo que mandar dos saludos. El primero, a mi amigo Pocho, que cumple años el día de hoy, así que le mando un abrazo. Y nos vamos escuchando al Turco Ríos, Luna de Amor en Cosquín. Y la actriz que aparece en este video está cumpliendo años también el día de hoy. Paola Ruiz Díaz, una cantante de La Pampa. Así que le mando un gran abrazo a Paola en el día de su cumpleaños. Escuchamos al Turco Río, Luna de Amor en Cosquín. Con esto nos vamos hasta el día de mañana viernes. Hasta mañana. Que tengan linda jornada. Que tengan linda jornada. A la orillita del río Cosquín, bendita en sueños de amor, yo te vi. El agua clara mojaba tu piel, mi corazón en Cosquín. A la orillita del río Cosquín, me trae el aire un aroma a jazmín. Y tu mirada que llegaste a mí, abriendo el cielo que hoy conocí. Y tu mirada que llegaste a mí, el río Bos y Cosquín. Tardes de Cosquín, tardes de Cosquín, la música que está cantada por el duende de la zamba. Que hoy no dormirá. Que hoy no dormirá porque una luna más promete enamorar la cacharpa ya. Que hoy no dormirá porque una luna más es luna de amor en Cosquín. Que hoy no dormirá. Que hoy no dormirá porque una luna más es luna más. Que hoy no dormirá porque una luna más es luna más. Que hoy no dormirá porque un sillón más saída en rojo carmín. Y ya no puedo evitar mi sentir. Tomando atajos yo quiero vivir. Y ya no puedo evitar mi sentir, Por este amor en Cosquín. A la orillita del río Cosquín, fueron mis manos, hablaron por mí. Y en el misterio que hoy descubrí, nació esta zamba de amor baladí. Y en el misterio que hoy descubrí, luna de amor en Cosquín. Tardes de Cosquín, la música que está, cantada por el duende de la zamba. Que hoy no dormirá, porque una luna más, promete enamorar la cacharpa ya. Que hoy no dormirá, porque una luna más, es luna de amor en Cosquín. Cosquín, Cosquín, Capitán, la ciudad del folclore. ¡Gracias! ¡Gracias! Cosquín 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 Cosquín